Es común escuchar hablar sobre las lluvias de estrellas, pero ¿sabías que en realidad no son estrellas? Son meteoros, fragmentos de asteroides o cometas que entran a nuestra atmósfera. Quédate con nosotros y aquí te vamos a platicar todos los detalles acerca de esta lluvia de meteoros que podremos observar. ¡Comenzamos! La noche es profunda y oscura sin la luz de la luna. Millones de estrellas brillan en el firmamento creando un espectáculo de luces en el cielo. El aire fresco y la tranquilidad te invitan a contemplar la belleza del universo. La oscuridad crea un aire de misterio que nos invita a soñar e imaginar. Y cuando la luna regresa al cielo, su luz será un regalo para admirar. Estas bellas palabras fueron generadas por la famosa inteligencia artificial Chad GPT al preguntarle cómo describiría una noche de luna nueva. Recuérdalas cuando observes el cielo durante esta fase lunar. Este 19 de abril tendrás tu oportunidad. Por cierto, si vives en Australia, el Pacífico, el Océano Índico, la Antártida o el sureste de Asia, podrás ver un eclipse solar en esta fecha. Después del atardecer del 21 y 22 de abril, mirando en dirección oeste, encontrarás a una tímida luna en los alrededores del famoso cúmulo estelar de las playas. Estas son las últimas noches en que es posible observar las playas tras el ocaso. Pronto quedarán ocultas por el brillo del sol y será necesario esperar un mes antes de verlas nuevamente ahora por el este, poco antes del amanecer. Para los antiguos mayas, este era un marcador estelar muy importante. El momento en que puedes ver por primera vez a las playas antes del amanecer indicaba que iniciaba la temporada de lluvia. La noche del 22 de abril llegaremos al momento clímax de una de las lluvias de meteoros más vistosas del año, las líridas. En promedio, podrás observar alrededor de 18 fugaces cada hora. Otra buena noticia es que la luna estará a pocos días de su fase nueva, por lo que su brillo no impedirá el disfrute de los meteoros. La oscuridad de la noche se convierte en un lienzo en blanco en el que los meteoros dibujarán trazos de luz en el descenso hacia la Tierra. Según la Sociedad Americana de Meteoros, las líridas producen gran actividad durante tres noches alrededor del día del pico. Así que, te recomendamos observar también las noches del 21 y 23 de abril. Recuerda que las lluvias de meteoros se disfrutan mejor a simple vista y en sitios alejados de grandes urbes. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. Agéndalos todos para que no te pierdas ninguno. Yo soy Tania Martínez y recuerda siempre mirar hacia el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!